El Real Madrid es el primer clasificado para las semifinales de la Copa del Rey luego de su victoria de ayer contra el Español, al que dejó en el camino con un marcador global de 2 a 0. El conjunto madridista se impuso en el partido gracias al gol de Jessé Rodríguez en el minuto 7 tras un pase en largo de Xavi Alonso. El volante golpeó el balón por alto desde su campo y el joven delantero tras un control con el pecho que descolocó al defensa Joan Capdevilla se plantó solo frente al portero contrario Kiko Casilla a que batió con tiro a media altura. En la siguiente ronda del torneo el Madrid se enfrentará al vencedor de la serie entre el Atlético de Bilbao y el Atlético de Madrid.